Me volví viejo Y no pude olvidarte ¿Qué culpa tiene de esto el corazón? Si se pudiera borrar con las manos Tantos recuerdos de la juventud Nunca tendríamos que llorar ya viejos Las consecuencias de la ingratitud Porque tendremos que llevar a cuesta La cruz pesada de la ingratitud Como castigo por haber amado Si amor fue lo que predicó Jesús Por eso hoy viejo como aquellos libros Que se envejecieron sin hallar lector Paso a paso voy por mi camino Musitando bajo mi triste canción Me volví viejo de tanto esperarte Me volví viejo esperando tu amor Me volví viejo y no pude olvidarte Para que culpamos de esto al corazón Porque tendremos que llevar a cuestas La cruz pesada de la ingratitud Como castigo por haber amado Si amor fue lo que predicó Jesús Por eso hoy viejo como aquellos libros Que se envejecieron sin hallar lector Paso a paso por haber amado Paso a paso voy por mi camino Musitando bajo mi triste canción Me volví viejo de tanto esperarte Me volví viejo esperando tu amor Me volví viejo y no pude olvidarte Para que culpamos de esto al corazón Me volví viejo de tanto esperarte